Hemos visto a la presidenta de la comunidad muy contenta. Ante la insistencia de los periodistas, Esperanza Aguirre no ha querido hablar de espionaje ni de la comisión de investigación. Ha dicho que hoy hablaba de educación y ha felicitado a su consejera. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Gracias.